De la mano, con Vicente, de la mano de ustedes, Margot y Eduardo Edilín, para hacer este reconocimiento, esta gran admiración por su labor, no solamente de ahora, sino de muchísimos años y por su trabajo siempre por el bien de los demás y por esas personas por las que también trabajan profesionalmente, que tienen en muchas ocasiones sufrimientos totalmente injustos e inmerecidos. Así que, Adriánita Edilín, muchísimas gracias por esta gran oportunidad de poderme unir a ustedes a través de este Zoom. Gracias. Gracias.